Soy cantor y subo al rin como un retador Gladiador de ciudad que disparo mi voz Más ajena a jugar pegada en tu sillón Voy a entrar sin golpear en tus sueños hoy Busco tu mirar, presa de mi poema Te invito a viajar donde este bondino te lleva Laila la, laila la, laila la, laila la Para vos mi canción, mi mejor soñador Laila la, laila la Oh, oh 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 oh